A pesar de ser el monarca de la LCK con cuatro campeonatos consecutivos, Gen.G siempre quedó a deber a nivel internacional hasta ahora que finalmente pudo obtener su primer Mid-Season Invitational. Pero, ¿cómo lo consiguieron? Dame la mano para recorrer juntos el camino del campeón. Gen.G inició su camino desde la fase de llaves con una contundente victoria sobre Fnatic por 3-0 gracias a un Chobi fuera de serie. Su siguiente rival se trató de Top Esports. El número 2 de la LPL puso en aprietos al campeón coreano, aunque gracias a Pace y Legends, Gen.G se alzaría con otro triunfo. En la semifinal, Gen.G se vería las caras contra Billy Billy Gaming y la escuadra surcoreana se llevó el triunfo por 3-1, siendo la Nidalee de Canyon lo más destacado. Con esto, Gen.G clasificaba a la primera final internacional en su historia. Y justamente hablando de este enfrentamiento, Gen.G otra vez se encontró con BLG, quienes habían eliminado a su eterno rival de la LCK, Jiwon. Tuvimos de todo en la gran final, aunque lo más destacado fue Pace que acabó 28-2 con la Calista, además de conseguir un pentahill. La gran final acabó en el juego 4, donde otra vez la escuadra coreana desplegó un espectacular juego en equipo, ya que ni siquiera un robo de Nashor pudo evitar la caída de la LPL. Con esto, Gen.G rompió su maldición y se coronó como el flamante campeón del MSI 2024. Así cerramos otro capítulo del MSI, pero recuerda seguirnos en las redes sociales para estar enterado de las novedades sobre la NLA. Yo soy Lau y llegó la hora del show con el clausura. ¡Gracias!